Estamos junto a altas autoridades que visitan nuestra ciudad en esta especial inauguración. Canal 2, dialoga con el Intendente Municipal y también con un miembro del Directorio de UTE. Ante todo, bienvenido Intendente, con muy gratas compañías por aquí. Muchas gracias, estamos realmente felices compartiendo con ustedes esta fiesta que es para ustedes. Y bueno, el honor de estar aquí con el señor Director, Vicepresidente de UTE, el Dr. Ronald Pais, que pudo apreciar también la obra de su ente conjuntamente con nosotros. Para nosotros es una satisfacción también estar, no solamente por el especial festejo al cual estamos asistiendo, sino por el hecho de que este tipo de obra que fomentan a una mejor calidad de vida del interior, a nosotros nos parece fundamental como objetivo de la administración. Precisamente el Estado tiene que tratar de que su gente viva cada vez mejor, de que una zona tan pujante, tranquera, se está en el eje de un polo de desarrollo forestal, que evidentemente en el futuro se va a hacer sentir, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional y regional. Y para UTE un desafío muy especial, porque dentro de pronto tendremos aquí en Rivera un hecho histórico, que es la integración con Brasil, mediante la construcción de una estación compartidora que hemos estado negociando con la contraparte brasileña, para la cual se ha conseguido un financiamiento del Banco Interamericano y que va a trazar un hito, ya que va a marcar la primera gran integración en 70 megavatios con la hermana República de Brasil. Así que se nos dan las facilidades de tener energía, por un lado, para la calidad de vida de la población, que es muy importante, y también posibilidades de fuente de trabajo, de implantación de nuevas industrias o de nuevos desarrollos que le van a hacer bien también a esta zona del país. Importantísimo este anuncio que nos hace el Vicepresidente de UTE, ¿verdad, Intendente? Es cierto, sí, el otro día estuvimos en el ENTE ahí conversando también con el señor Presidente, y bueno, y viendo las posibilidades de que esto reporte también a un beneficio para nuestra ciudad, me refiero a Rivera, con la posibilidad de llegar o hacer un convenio con el ENTE, a los efectos de iluminar más y mejor a Rivera. Y esto es muy importante que se conecta con lo que estaba diciendo el doctor Páez. Muchas gracias por la presencia de ustedes, bienvenido siempre, esperamos encontrarnos en otras oportunidades en esta zona del departamento, en Tranqueras más precisamente. Muchísimas gracias a ustedes, al señor Intendente, por habernos invitado y haber tenido el privilegio de estar aquí esta noche. Gracias, Intendente. Gracias a ustedes. Y amables, por favor. Vicepresidente de la SAC. Estamos junto al vicepresidente del directorio de AFE, Juan Ángel Vázquez, quien en los últimos días fue conocido en Tranqueras por la visita que recibió de una delegación que partía desde Tranqueras por determinado tema. Pero, ante todo, queremos darle la bienvenida y pedirle su opinión sobre esta nueva obra que se inaugura en nuestra joven ciudad, que hoy conmemora su primer aniversario. Bueno, usted me da la bienvenida, yo la acepto y, además, le deseo a toda la gente de Tranqueras, a los tranquerenses, que seguramente deben estar muy contentos, y ya que se aproximan las fiestas, una muy buena Navidad y un feliz Año Nuevo, que veo que lo van a tener porque se están introduciendo mejoras en la ciudad que hacen a la calidad de vida de cualquier habitante, y también de los tranquerenses. Entonces, pienso que se sienten muy contentos, muy cómodos, y yo hoy los saludo afectuosamente por todas esas circunstancias y les agradezco la hospitalidad que han tenido para conmigo en el día de hoy. Señor vicepresidente, en cuanto a las obras que el municipio viene llevando en predios del organismo, de AFE más precisamente, sabemos que en los últimos días ustedes entrevistaron, recibieron más bien una delegación que partió desde Tranqueras a esos efectos. ¿Se llegó a un punto de acuerdo, suponemos nosotros, en el sentido de que AFE permita que se mejoren esos predios, y también pensamos nosotros que AFE pueda beneficiarse con esa tarea? Bueno, como usted bien dice, días pasados nos visitó el señor Intendente, un señor Edil, y el director de obras de la Intendencia de Montevideo, los que nos dejaron un memorándum con distintas solicitudes que nosotros estamos considerando. Nosotros entendemos que desde el punto de vista urbanístico deben ser muy interesantes ser reformuladas esas zonas que le pertenecen a AFE, pero también debemos decir que desde el punto de vista de AFE son muy importantes para el propio organismo, porque como ustedes saben, esta zona donde existe un gran flujo de producción maderera, tiene que acopiarse de forma que podamos nosotros, como medio idóneo para el transporte de carga, poder tenerlas a la mano para poder ser depositadas en los vagones. O sea que estamos en una negociación, nosotros aspiraríamos a tener un terreno próximo a la estación, y bueno, cuando la Intendencia Municipal de Montevideo nos manifieste y nos diga que tiene un terreno, nosotros seguramente vamos a tomar una determinación con los terrenos que son de AFE y están enclavados en el centro de la ciudad de Tranqueras. Terrenos que en alguna medida se están mejorando, había allí unos pantanos, veo que se han rellenado, que se están haciendo algún tipo de obra de relleno, y urbanísticas, y bueno, pero nosotros aspiramos a que también seamos compensados con terrenos que nos permitan tener el acopio de la producción que se está produciendo en la zona, de gran envergadura, como es la forestal, y bueno, donde nosotros podamos tener allí la forma de cargar la madera, ¿no? Esa es un poco la situación en que estamos en este momento con la Intendencia de Rivera. Para finalizar, señor Vicepresidente, sabemos que AFE está trabajando precisamente, como usted lo dice, en el tema de forestación para el transporte de carga. A nivel de pasajeros, ¿hay algún proyecto en forma inmediata para esta zona, aparte de lo que ya tenemos con el 30 coma, que sabemos que se está reestudiando? Debo decirle, señor periodista, que la prioridad en este momento de AFE es captar la posibilidad del transporte de carga. Esa es la prioridad uno, y no desechamos, por supuesto, el transporte de pasajeros. Nosotros hemos recibido propuestas, estamos haciendo algunos estudios, donde existen zonas de explosión demográfica importante. Nosotros entendemos la aspiración de la gente de que haya también un tren de pasajeros, pero los trenes de pasajeros en el mundo no son rentables, son trenes que trabajan en base al subsidio. Está el otro aspecto, que es el perfil social de las poblaciones, que también requieren de la asistencia del Estado. O sea que en el marco de esas circunstancias que le acabo de anotar, nosotros estamos también evaluando la posibilidad de algún tren más de pasajeros. Bien, yo agradezco su deferencia y le doy la bienvenida permanente a esta ciudad. Cómo no, le agradezco mucho. Ustedes han sido muy gentiles y les agradezco la posibilidad de poder expresarles a todos los tranquerenses mi más cordial saludo. Muchas gracias. 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 En el perfil, bueno, ué... El vicepresidente de Antel, el profesor Tabaré Vira, nos visita nuevamente. Profesor, como siempre la cordial bienvenida a nuestra joven ciudad cumpliendo un año, o seguramente para usted también una satisfacción estar presente en estos actos. Sin duda, siempre es una satisfacción venir a esta querida ciudad, y bueno mucho más cuando venimos a asistir inauguraciones que significan el progreso y el bienestar de la población de Tranqueras y hoy es una maravillosa noche, no solo por esta hermosa noche de verano sino porque estamos asistiendo a cómo ha quedado la 18 de julio iluminada que realmente marca un hito, creo yo, en Tranqueras con una gran obra. Bien, a nivel del organismo que usted integra, ¿cómo están las cosas? ¿Cuáles son las novedades para Tranqueras? ¿En qué ha evolucionado aquello que charlamos unos meses atrás enseguida que usted asumiera en materia de teléfono, por supuesto? Bueno, el ente está desarrollando algunos planes que hace que hoy hemos lanzado el desafío internamente en Antel de que en un plazo máximo de 15 a 20 meses todo el Uruguay esté cumpliéndose con la demanda insatisfecha en materia de telefonía. Y cuando hablo todo el Uruguay hablamos del Uruguay urbano y rural para lo cual entonces Antel va a disponer de mucha inversión en materia de efectivo la adquisición de nueva tecnología existente hoy en el mundo que va a permitir entonces en corto tiempo satisfacer sobre todo en el área del cableado que es donde no solo hay problemas en cuanto a los costos sino en el tiempo que demoran todas las obras de infraestructura de cableado y hoy existe en el mundo una tecnología nueva de sistemas inalámbricos, digamos, que sustituye al cableado. Vamos a proceder entonces a un plan de digitalización de todo el país. Todos los departamentos el año que viene van a estar con centrales digitales y con comunicaciones digitalizadas y por otro lado vamos a desarrollar en forma muy importante lo que es la telefonía rural a través del sistema de celulares fijo. Concretamente para Tranqueras nuestra meta, ya lo dijimos la otra vez que visitamos la ciudad, es automatizar los servicios. Los departamentos técnicos están haciendo los proyectos, estamos intentando de que los planes de digitalización pudieran permitir que directamente trajéramos una central digital que significa mejor calidad en el servicio y más cantidad de servicios telefónicos. Si esto se alarga mucho yo quedé comprometido y ratifico el compromiso de que instalaríamos provisoriamente una central automática, no digital, digamos, analógica, pero que estaría cumpliendo con una primera etapa de la aspiración de los tranquerenses. Aspiramos entonces que en los primeros meses del año 1996, bueno, nos reciba Tranqueras para inaugurar el servicio de automatización de sus teléfonos. El mayor problema técnico que tiene Tranqueras no está en que podamos desarrollar acá o establecer una central automática, sino en las comunicaciones. De nada sirve que mejoremos la parte de la central y que no podamos resolver las comunicaciones de manera tal que tengan aparatos automáticos pero no puedan salir de Tranqueras. Y ese es uno de los grandes problemas técnicos que tienen que resolver nuestros departamentos y que están abocados en este momento. Pero estimamos que en algunos meses, ahora que entramos en el 96, pasado la licencia de la construcción, vamos a estar llevando adelante las obras necesarias en Tranqueras para la automatización del servicio. Usted mencionó un problema técnico de no salir de Tranqueras. Se refiere a que es incompatible una central automática con otras digitales, por ejemplo, ¿es eso? Sí, por un lado ese sería un problema, pero no precisamente, por ejemplo, acá en Ribera donde la central todavía es automática. Y en el momento en que estemos digitalizando la ciudad de Ribera, vamos a estar digitalizando la ciudad de Tranqueras. Entonces no va a haber ese problema. Hoy el problema tenemos es con los canales que existen para Tranqueras a través de las radiocomunicaciones de microondas, que existen nada más que 12 canales y automatizar en este momento sería dejar 7 canales para salir de Tranqueras y 5 canales para entrar. Que eso permitiría paliar la situación, remediar un poco la situación, pero que llevaría que algunas horas pico de llamadas pudiera haber alguna congestión y entonces podría ocurrir que por algunos minutos alguien intentara discar para salir a larga distancia y que no pudiera. Creo que de cualquier manera esto que va a limitar en algunas horas pico la buena comunicación, de cualquier manera sería un detalle frente a lo que traería de progreso la automatización. Pero hoy lo que podemos hacer entonces sería algo que no va a ser todo lo que aspiramos para Tranqueras. Sería un primer paso alternativo para ir mejorando en algo, pero nuestro objetivo con Tranqueras es dejarlo digitalizado y con comunicaciones digitales que permiten salir con mucha más cantidad de salidas y que en ninguna hora tengan problemas de tráfico que pueda congestionarse y que alguna persona pueda pasarse muchos minutos tratando de comunicarse con largas distancias y que no puedan. Muy bien, muy amable como siempre. Muchas gracias por su tiempo y sus declaraciones. Por el contrario, Almada, es un gusto siempre dialogar con el programa de ustedes que además yo lo felicito...